Pregunta número 17 En esta pregunta nos hablan de una lente Una lente convergente Los datos son los siguientes La distancia del objeto a la lente Es equivalente al doble de la distancia focal Y la distancia entre el objeto y la imagen Es de 20 centímetros De esos dos datos Vamos a deducir que la distancia imagen Es igual a 20 menos 2 veces la distancia focal Luego de ello aplicamos la ecuación de Descartes Esta ecuación establece lo siguiente Que la inversa de la distancia focal Es igual a la inversa de la distancia imagen Más la inversa de la distancia objeto Reemplazamos Y nos queda pues la ecuación en función de la distancia focal Resolvemos la ecuación Y obtenemos que la distancia focal Es 5 centímetros Por lo tanto la respuesta es 5